Y va a ser Jax para Vitality Vos poco te aparece un twist de fey también de la nada O sea que cuidado con esto El twist de fey que por cierto está viniendo a la calle inferior Es un 4 contra 2 Veremos quién se lleva la primera sangre en esta jugada Karci que no tiene destello Va a ser el primero en caer Primera sangre para Absel Labro Que permanece con Vido Monique Y se ha quedado muy muy debilitado Vamos de ahí que recibe un torretazo también Pero en la jugada le sale favorable a Fnatic Lo decíamos, no es que hay en los dives en bot Las rotaciones de Humane no han esperado ni siquiera que tenga la definitiva El mid laner de Fnatic Al igual que Jafiron en el día de ayer Sacando ventaja de esas jugadas en la calle inferior Exactamente, la kill que va a ser para Zeri Abseed que se pone por delante Tira TP al carril central Humane Que de hecho la definitiva tendrá que coger dentro de nada De momento en la... Está todo momento Hillisant en el carril central Razor que está también hostigando No tiene la definitiva Uy, cuidado con la definitiva Rotan, Selmeid y Labro también Pero es que está vaqueando De momento no parece que llegue la acción Si la sendencia de muerte sobre Hillisant Que va a ser la primera kill de la partida para Vitality Kill para Selmeid Te decía yo justo Wall que estaban rotando Tanto el Hunna como el support de Vitality Se han encontrado con Hillisant A la hora de volver a la botlane Y esto va a ser primer dragón de la partida también Para Vitality, dragón de Oceano Para el equipo francés Si te enganchan a Sipa Y que es un campeón que aguanta muy poquito Sí que tiene mucha movilidad Manera acertado en esa jugada Y menos mal Porque si no Humane Yo creo que lo hubiese pasado muy mal Ya que estaba llegando Selmeid a la zona Al Fari que se quiere mover Bonder que le cierra la puerta Y Razor que asegura el primer heraldo de la partida Veremos cómo lo utilizan Porque esto puede permitir Que Faraday se vaya un poquito más arriba Puede funcionar realmente bien Al Fari Que está contestando No uno para uno Pero Razor que está por la zona Que viene el destello de Lavrov El gancho que no impacta A Humane que lo esquiva Pero da igual Porque está completamente sentenciado Un golpe más Y skill para Selmeid Otra más Para el jungla de Vitality 2-0 Para esa Gwen Sabemos de lo que es capaz Selmeid Sabemos de lo que es capaz Gwen Champi No le pinta mal La partida a la jungla Estaba pensando en la situación en la tabla En esas últimas posiciones de playoff Cuando Hailisan va a buscar a Karfi Bien con el destello Prolongando el stun Pero llega a la linterna por parte de Fessy Karfi quiere pelear Activa la Thermomix Buscando a Hailisan La picadora Que acaba con el support de Fnatic Era quien quería iniciar Pero a Upset Le curte el lomo a Lavrov Destello ofensivo Y uno por uno En la calle inferior Mueren los supports Kill para los tiradores Y como digo Estaba ahí mirando Cómo iba la tabla Cómo estaba la cosa En esa última posición de playoff Que ahora mismo A tesoro a Vitality Que es sexto en solitario Si pierden el partido Empatan con Madlions Que es el equipo que busca entrar Por debajo de Madlions Está SK con 3 BDS con 3 Y Astralis con 1 Estos tres equipos Yo creo que no van a entrar a playoff Por lo tanto De los siete primeros Hay solo Con vida de sacción Cuando llegamos al minuto 14 De partida wall Desaparece en las placas Rota Razork A este campamento de golem Se va a encontrar aquí con Selmy Pues vamos a ver este 1 contra 1 Selmy que tiene buffo rojo Está llegando Helisant Esto cambia las cosas Y además ya es nivel 6 Y con la definitiva disponible Llega al destino Por si fuese poco Van a acabar con Selmy Última y de ahí Por parte de Helisant Y la kill que recae En manos de Razork Que ha sacado Un asesinato importante aquí A ver cómo sale Dalfari también De la situación Parece que simplemente Andando hacia atrás No le van a Meter en problemas Ahí se ha gastado La última De Helisant Para acercarse Pero Alfari Ya estaba muy cercano A su torreta Hablando de torres Esta va a su fancho Lleva buena intención Y es que Helisant Se acercaba mucho Cuidado con Humanoide Que ha seleccionado La carta roja La onda de choque Que va a ser buena Han cazado al Humanoide Y lo van a matar Muy muy sencillo Otra kill más para Selmy Ya lleva 3 champi Muy bien Sobre todo Perks Con esa onda de choque Súper fino Selmy que intentaba Gankear la calle superior Decíamos Oye No estamos pudiendo ver Demasiado del Jax Cuando Helisant Impacta este gancho Sobre Lavrov Que no va a llegar a nada Alfari que sube nivel 11 Y como digo No estaba Iben en línea El jugador de Vitality Ojo Lavrov Lo han cazado Abcet con la W Lo hacía bastante bien Le quita bastante vida Quiere pelear el equipo de Fanatic No hay dragón No hay nada Pero van a intentar disputar Ese campamento azul Entra Razor por todo Mete el stun Se te puede muerte al aire Se ha metido Rafa de medio Todo el mundo Y Selmy Que podría morir Kill para Iván En problemas Karthic Acaba muriendo Otra para Abcet Se convierte Razor En Fresi Con el despellejar Meten problemas a Perth Lo quiere rematar a Abcet Pero la torreta Se interpone en su camino Y acaba cayendo Shutdown Para Luka Perkovic Que pone el 6-6 en el marcador No he podido hablar mucho De Alfari Porque los equipos Jugada bastante extraña No típica de Abcet No suele ser el jugador Que es estandarte de Fanatic En cuanto estar delante De todo el mundo Llevar Feri Te puede feriar arriba Ha sido cosa del campeón Tienes a ser campeón Y juegas de esa manera Si no Cuidado aquí El 3 contra 1 Que se lo van a forzar al Fari Llegamos del signo La carta amarilla En cualquier momento En cuanto se acabe el contraataque Aparece Perth también La onda de choque Que caza dos jugadores Selmy que se incorpora Y quiere ser clave la jugada Llega Selmy con el bordado Tiene el exhaust en la cabeza Utiliza la W al Fari En problemas pierde mucha vida Pero esquiva el daño colateral Quien acaba muriendo es Perth Lo ha reventado Razor se convierte en orillano Utiliza rompe corazones Y saca otra kill para Bunder Mientras tanto Abcet En el 1 contra 1 Contra la Brofe Evidentemente lo gana No puede hacer nada El support de Vitality La definitiva de Hylissan Desde las profundidades Para acabar Con el último integrante Queda Karfi con vida Que no ha participado de la play Estaba solo en la calle central Y mientras tanto Fanatic Va a reventar la tier 2 de topes Una muy buena Y esto puede ser la partida Ojo con esto Porque han cazado a Selmy Y también aquí Razor que le hace el 1 para 1 Muy muy sencillo Al Fari Que no ha podido salvar A su compañero Han plantado por cierto Un heraldo ahí en la calle central Un tanto raro Y no va a golpear De hecho Ni siquiera la torreta Pero la de medio Primera sí que ha caído No sé si con el heraldo O si la han tirado antes De que empuje el heraldo Está haciendo la partida Razor Espectacular en Viego Ayer hablábamos Medellado y yo Del Puffin Valhalla Que tuvo con Boliviar En una partida brillante Por parte del jungla español Y aquí junto con Haile San Está siendo un dolor de jungla Entonces obviamente Las situaciones son complicadas Pero esta partida Desde luego que la está aportando Creo que sobre todo Se está entendiendo muy bien Con Humano Ya desde el día 1 Fíjate Le acaba de partir la cabeza El Fari Entra con el rompecorazones Se come el stun del contraataque Pero lo quiere buscar Y va a sacar la solo kill El jungla de Fanatic Sobre al Fari No puede hacer nada Con Jax 5-0 para Razor Que está haciendo méritos Para el MVP Totalmente Veremos si lo acaba consiguiendo Haile San Limpiando la división En el Nashor Llega por la zona Perks También Lavrov Pero no van a poder sacar Absolutamente nada Aquí Humano Que ya tira para atrás Mientras tanto Wunder Acabando con la torreta De la parte inferior Más y más ventaja En cuanto a oro Para Fanatic Ya son prácticamente 9.000 Después de la pelea Se ha ido Ha vuelto Fanatic Tuvieron una semana de bache Perdieron contra G2 Perdieron contra Rogue Si no me equivoco Perdieron también contra Exfel Pero de hecho Esa semana Razor que estuvo muy mal A nivel individual Pero alrededor de la calle central Esto que era al principio Un 4 contra 1 Se puede convertir En un 5 contra 4 Vamos a ver Aquí que está buscando Razor A ver si viene Algún curioso Hacia la jungla Parece que no Se van a agrupar Detrás de la torreta Pero está muy muy debilitada Yo no creo que puedan salvar Esa estructura Que debería caer Razor Mientras tanto Que ya empieza a golpearse El mate Ultimate y para atrás Pero han cazado a Perks Y lo han asesinado Ha caído Razor también En el shutdown Se lo va a quedarse El mate Absoluto golpeando Como puede Llega al destino de Humanoid Vamos a ver si se incorpora De momento Intentando acabar aquí Con la vida de Karthi Que se ha metido en la base Pero Wunder le persigue Hasta la muerte La Brov que puede caer También está un golpe No te preocupes Que llega Zeri Para rematarlo Ha muerto Wunder Pero exactamente igual No puede Vitality salir De su base ya No va a poder acabar La partida fanática Aún así es otra fight Que le sale más o menos bien Pero bueno Llevo 3 minutos Hablando bien de Razor Y justo interno Sí, no estaba viendo Esa parte de la pelea Yo lo he visto Ha tirado la W Para buscar el 1 contra 1 Contra Selmaid Ha visto a Fresh Ha dicho Vale, me voy con la ulti Y Fresh en cuanto Ese es el tema Con lo cedeado que va Razor Que es una gran amenaza De hecho fíjate que Vitality No se atreve Ni siquiera teniendo visión Porque tienen un guardia En el arbusto Pero claro En cualquier momento Puede entrar Vigón Invisible Paikín Invisible De hecho Karthi es completamente zonedo Por Razor Cuidado porque se le va a acabar El arma blanca Y llega el apoyo Por parte de Humano Y carta amarilla Y va a ser otra kill Para Fanatic Se convierte en Aferio Razor Vamos a ver que hace ahora En la posición de AD Carry Utiliza la Q Con el Severum Pero Wenez Inmune Llega la carta amarilla Sobre Selme Que termina escapando Han sacado la kill Sobre el tirador de Vitality Y esto Walk Debería de ser Baron Nashor Para Fanatic Que les puede permitir Acabar incluso la partida Pues fíjate Ya son 10.000 de oro Más el Nashor Y lo que puedan hacer con él Yo creo que lo tienen Absolutamente todo de cara Para efectivamente Cerrar el partido Sumar la octava victoria Empatarían con G2 En esa segunda posición Y siguen ahí Arriba Siendo candidatos A todo Lanzaba Perks La onda de choque Tratando de robar ese Nashor Pero Razor Lo esmiteaba correctamente Y aseguraba el Nashor Para su propio equipo Como decíamos Es que hay igual Con Pyke También le sirve Para splitpusear De momento No puede salir de la base Prácticamente Vitality que ya se limita A defender estas torretas De inhibidor A limpiar oleadas Como pueden Vamos a ver Como gestiona Esta ventaja Fanatic Para cerrar el partido Cuanto antes Que le sean Que siguen solitario En la parte inferior del mapa El resto del equipo Que parece que le quiere apoyar Y es que viene Razor Ya para la zona Se ha comido completamente Aquí el Baiteo Perks Acaba muriendo el croata Llega el destino de Twitch de Facebook Y se tiene que por lo tanto Que ir hacia las torres de Nexo El equipo francés Y los inhibidores de Champi Que ya caen Que partida de Razor Que barbaridad Lo que le acaban de hacer A Perks Busca acabar la partida Fanatic Queda todavía más de un minuto De bufo de Baron Nashor Y ahí hasta dos tanquetas Golpeando las torres de Nexo Que empiezan a caer Bunder también ejerce Mucho daño Sobre la estructura Mientras Heilisan Se encarga de acabar Con el inhibidor de la calle central Para acumular hasta cuatro tanquetas Buffados por el Baron Nashor Intenta defender Vitality Entra Razor con todo Se mete en medio de todo el mundo Se come la sentencia de muerte Y acaba cayendo a manos de Karfi Upset Que pasa el Nexo Utiliza el destello De manera defensiva Pero cae la torre de Nexo Y contra tanto Minion No hay nada que pueda hacer Team Vitality Quiere limpiar la fight Karfi Pero no le va a dar tiempo Victoria para Fanatic Consiguen poner el 2 a 0 esta semana Y seguir peleando con G2 En esa segunda posición